...duro, ¿sí? ¿Verdad? Mirá, tenía la palabra. Paso de primera instancia y fallo de cámara... ¡No! ...a favor de Mariana Diarco en la demanda que le iniciara. El pocho, la Bessi, por presunta extorsión. ¡Se la mandó a guardar! ¡Se la mandó a guardar! Y además, lo que acredita estos fallos... Sí. ...es que el video... Recordemos que Mariana había dicho que la Bessi... ...había tenido una charla hot con ella... ...vía webcam... ...que había como un cierto acoso de parte de él hacia ella. O sea, acá hay textuales que acreditan... ...que el video de la Bessi existe... ...que los dichos de Diarco, el juez los creyó... ...y que ni Diarco, ni el DIPI extorsionaron... ...ni a la Bessi, ni a su abogado. Así que fallo en primera y en segunda instancia... ...a favor de Mariana Diarco. La verdad... Con lo tranquilito que estaba el pocho. Concluyente. Que se hizo el canchero con los chilenos. Claro, estaba tan tranquilo. Bueno, buenísimo. Vamos, ponemos un adelanto de esto. Dale, pero la verdad es que está entendido. Dale. Desmiento absoluta y categóricamente... ...todas las versiones que aparecieron en este último tiempo... ...respecto a supuestas conversaciones mías. ¿No me volvís a amenazar, la Bessi? Y te quemo con ese video. Parece que se siente mal. ¡Seguérame acá! ¡Seguérame acá! ¡Seguérame acá! Bueno, ahí está. Sorprendido, ¿eh? Porque muchos creían que, como casi siempre, todo se queda en... ...hasta las últimas consecuencias. Hay que reconocer que en el silencio, siguió, 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 siguió. Hizo lo que hay que hacer. Seguir con el tema. ¿Cuánto hace esto? ¿Un cuatro años? Hizo en 2014 y en 2015 recrudeció. Es decir, las primeras conversaciones... ¿No fue en el otro mundial? Claro. Claro. Ese mundial estuvo intenso. Un tiempo común. Y lo que veíamos del día que estuvo Polino acá es 2015. Así que lleva muchos años. Y bueno, la verdad que, como nunca se mostró ese video, siempre se dudó de la existencia. Ayer hablaba con el abogado de Diarco, que es Mariano Lizardo, y me dice que el video está en su caja de seguridad. ¿Te la de Lizardo? Yo lo vi en su momento. ¿No lo viste? Sí, yo vi el video. ¿Viste el video? Sí, lo vi. ¿Y? Bueno, después me lo contás, después me lo contás. Bueno, para.